Bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de conversación y diálogo. Soy Irene Vélez, profesora UES y analista política. Hoy discutiremos sobre los valores y las narrativas actuales que delinean de manera significativa la realidad en el mundo occidental. Para eso, contamos hoy con Axel Kaiser, abogado, profesor universitario, analista político y escritor chileno. Entre sus obras más destacadas se encuentran El engaño populista y la neo-inquisición. Es director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, columnista habitual de El Mercurio, El Líbero y El Diario Financiero. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Stanford y profesor titular en la Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibañez, en donde actualmente es director de la Cátedra, Friedrich von Hayek. También contamos en este panel con Francisco Suet, decano de la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la UES e investigador del CESTE. Fue ministro de Finanzas y Crédito Público y presidente de la Junta Monetaria. Es Master in Public and International Affairs de la Universidad de Princeton. Muchas gracias a ambos por su disposición. Axel. En Argentina, Cristina Fernández ha vuelto al poder. En Bolivia, el candidato de Evo Morales ha sido nuevamente electo. Y en Chile, estamos ante una consulta popular impulsada por grupos de izquierda. Quisiéramos saber, para empezar esta edición, ¿qué está ocurriendo en la región? ¿Cómo lees lo que ocurre actualmente en Latinoamérica? No está pasando nada muy nuevo. Esta es la historia de América Latina, cometer una y otra vez los mismos errores, no cambiar los paradigmas mentales, culturales y políticos que nos han conducido permanentemente al fracaso. Y estamos experimentando lo que hemos experimentado siempre, que tenemos periodos un tanto mejores y luego volvemos a las prácticas que nos han arruinado, de las que pensábamos que íbamos a salir. Yo recuerdo cuando la ola del socialismo del siglo XXI, a la cual pertenecían en algún minuto casi todos los presidentes en Sudamérica, con pocas excepciones, Uribe creo que fue el único que realmente estuvo marginado totalmente de eso. Y la gente hablaba de que estaba girando definitivamente América Latina hacia otra visión, otro tipo de política, más integrada con el mundo, más proclive al mercado, todas estas cosas. Y yo recuerdo haber comentado en varias ocasiones, cuidado, que en América Latina estas son olas y perfectamente podemos experimentar luego una regresión. Y el mejor ejemplo, me parece a mí, de esta regresión es Chile. Porque nosotros en todos los indicadores éramos, y somos todavía en varios, el país líder de América Latina, ¿cierto? Pobreza, movilidad social, reducción de la desigualdad, también ha sido muy fuerte por generaciones en Chile, crecimiento del producto y todo eso. Y sin embargo, fíjense usted lo que hemos hecho los chilenos. Por no valorar y apreciar lo que habíamos construido durante 30, 40 años, lo estamos destruyendo. ¿Y cómo se ha manifestado esto? Bueno, la crisis social del año 2019, en octubre, fue producto de políticas instaladas, a mí me parece, ¿cierto? Por el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo que ella tuvo, en que la narrativa de la igualdad y de que el Estado tiene que hacerse cargo de la vida de las personas, predominó en el discurso público al punto que ella sale elegida con una gran mayoría, con baja participación de todos modos, pero gran mayoría de los que fueron a votar, y tiene mayoría en el Parlamento también. Entonces, hace una serie de reformas económicas, sobre todo tributarias de impuestos, que destruyen la capacidad de creación de riqueza de la economía chilena, o por lo menos la dañan severamente. Eso produce que no suban más los salarios reales, que se desplome el crecimiento económico, y durante varios años se empieza a acumular frustración social en Chile. Pero la narrativa instalada no era que esto era producto de las reformas de Michelle Bachelet, alguno lo decíamos, sino que era el sistema de libre empresa que no funcionaba. Sebastián Piñera salió elegido prometiendo tiempos mejores, él dijo yo voy a restaurar los tiempos mejores. Esa era la promesa de campaña, el eslogan de Sebastián Piñera. Por supuesto no pudo hacerlo, no lo hizo, no se movió de manera astuta tampoco, y le reventó el país. Entonces hoy estamos con que con una nueva constitución, y las encuestas muestran, la gente cree que se van a multiplicar los recursos para que tengan mejores pensiones y mejores derechos sociales, como si la plata saliera mágicamente de un documento que uno puede cambiar arbitrariamente. Y por supuesto, ¿cuál va a ser el destino? Vamos a tener una nueva constitución, probablemente, no es seguro, porque tienen un año para redactarla, si no la redactan en teoría no la pueden hacer, y después esa constitución va a tener expectativas que no va a poder cumplir. Y de nuevo volvemos al ciclo latinoamericano de frustración con la clase política y con la constitución, porque no somos capaces de cumplir con lo que se ha prometido. Es una especie de eterno retorno latinoamericano, al menos de un lado al otro. Sí, no podemos negar que ha habido progresos también en América Latina, pero en general tendemos de nuevo a cometer los mismos errores. Y otro ejemplo claro de eso es Cristina Kirchner y Alberto Fernández gobernando en Argentina, con todo lo que uno puede criticar a Macri, pero es impresionante que los argentinos no hayan aprendido la lección, hasta el día de hoy, del desastre que significa el kirchnerismo y el peronismo en general, y es una de las razones por las que nos salen adelante. Doctor, quisiera saber, ¿cómo ve esta propuesta que no estamos viviendo nada nuevo, sino que estamos repitiendo ciclos en América Latina? ¿Lo ve así? Yo estoy de acuerdo en que aquí estamos entre la tesis y la antítesis, pero no hay síntesis nueva, no hay un avance como tal, ni hegeliano ni marxista. Los socialistas quisieran que fuera materialismo, pero bueno, en todo caso, mira, Axel, hablabas de la nueva constitución en Chile y de lo que se promete. Aquí en Ecuador se vive una atmósfera un poco de más realismo mágico todavía, de que efectivamente hay un árbol de dinero que produce esto, y que ese árbol de dinero de alguna manera está en el jardín del gobierno, y que el gobierno puede hacer todas esas cosas. Y por eso es que en Ecuador la secuencia de la doctrina populista ha sido hiperdominante a lo largo del tiempo, y lo sigue siendo. Y hablando de constitución, nosotros tenemos una constitución que fue expedida, aprobada en el año 2008, como consecuencia de toda una serie de ilegalidades. Primero, que el presidente Correa llegó al poder sin tener un solo diputado en el Congreso. Cero, lo tenían uno solo. Cuando se juramentó por primera ocasión, él no expresó que iba a defender la constitución, porque obviamente lo que quería era echarla al cesto de la basura, la que estaba vigente en ese momento. En tres meses había logrado un golpe de Estado dentro del Congreso, de suerte tal que tenía 56 diputados que habían sido elegidos, los sacó y metió a 56 suyos, con lo cual pudieron establecer las bases para una constituyente. Y esa constituyente a su vez adoptó poderes omnímodos, el Congreso se quedó sin trabajo, y el Legislativo pasó a ser parte de esa constituyente, que ahora ya era gobernada por Correa. Luego de eso, el resto del cuento te lo resumo en poco. Se llevó a cabo las supuestas discusiones acerca de un nuevo texto constitucional. Ese texto constitucional resultó ser no tanto la consecuencia de una discusión parlamentaria, sino que las discusiones, luego de las sesiones de trabajo, los textos eran tomados por unos consultores externos, muchos de ellos españoles, de Podemos y qué sé yo, que escribían el texto. Y el resultado de eso es un plan de negocios del socialismo del siglo XXI, que es lo que tenemos ahora como constitución ecuatoriana. Y, claro, los que somos de otra perspectiva y otra persuasión, decimos lo mismo que los que ellos decían. Eso hay que echarlo al sexto a la basura, porque inclusive como constitución es una constitución que sobrepasa los 400 artículos, que es absolutamente normativa y que entra en una serie de consideraciones que inclusive llevaron al propio gobierno de Correa a violarla tantas cuantas veces fue necesario para poder gobernar. Esa es la realidad. Axel, siguiendo esta línea, afirmaste que lo ocurrido en Chile era consecuencia de la narrativa de la igualdad impuesta a través del gobierno anterior y que reviente la administración de Piñera. ¿En qué consiste esta narrativa? ¿Es solamente económica o también conlleva aspectos sociales? ¿Por qué en Latinoamérica o incluso en el mundo occidental es tan exitosa? No, bueno, a esa es una pregunta que se puede contestar con lo que se llaman sentimientos morales, ¿verdad? Están anclados en la naturaleza humana ese instinto de buscar la igualdad. Nosotros nos comparamos permanentemente con otros. Es parte de la naturaleza social del ser humano. Y además es muy relevante la envidia. Nos da rabia. Eso está programado en nuestra psique, en nuestro ADN. Nos da rabia que otro esté mejor que nosotros. Y hay culturas que logran domesticar eso y no es casualidad que todas las religiones del mundo consideran la envidia un pecado porque hace imposible la convivencia cuando se desata, ¿verdad? Social. Es imposible convivir en una sociedad que cultiva la envidia. Hay culturas que la moderan esa envidia, como la anglosajona, por ejemplo. En Estados Unidos es algo que se ve mucho menos que en las culturas latinas. Entonces, nosotros tenemos toda una retórica y una realidad cultural que tiende a ser de aquel que ha tenido éxito objeto de odio y de sospecha. ¿Desde dónde viene esta tradición? Bueno, esto es muy antiguo. Incluso precede al marxismo y al socialismo. Pero claramente cuando uno lee los escritos de Marx, finalmente uno se da cuenta que es en gran medida envidia racionalizada y resentimiento y además una promesa de utopía. También hay algo ahí, un instinto que uno podría considerar noble hasta cierto punto que es esta idea de que los seres humanos vivan todos en esta abundancia que él promete en la crítica al programa de Gota y en cierto sentido sin estas estructuras en que unos dominan a otros. O sea, desde el punto de vista retórico, uno podría, podría, hasta cierto punto, quiero ser bien cuidadoso porque creo que el marxismo es una ideología criminal, hay que decirlo, rescatar algo que resuena con el espíritu de la liberación de los oprimidos y los pobres. Y eso ha sido muy fuerte en América Latina y en particular también producto del discurso de sectores importantes de la Iglesia Católica que ha tenido, como sabemos, una fuerza tremenda en el desarrollo cultural de nuestras naciones. Entonces, lo que tenemos que lograr en América Latina es cambiar ese paradigma que alimenta toda la ética redistributiva, que es la idea de que hay una especie de torta de riqueza fija que unos pocos se la están llevando en perjuicio de todos los demás y tiene que venir el Estado, el caudillo, el salvador a quitársela de estos sinvergüenzas que se están llevando este recurso para repartírselo y así todo va a mostrar mejor. Entonces, ¿te parece que todavía la retórica de la igualdad se mantiene en términos económicos y que digamos que la lucha o la contraparte es cambiar el paradigma económico? ¿Qué ocurre con el social? ¿Qué pasa con la idea de la igualdad social que estamos viendo el día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver? Son distintos temas. Nosotros los que creemos en la libertad humana creemos en la igualdad desde el punto de vista ético. Creemos que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad y derechos y como tenemos la misma dignidad y derechos, se nos deben aplicar las mismas reglas. Por eso defendemos la igualdad ante la ley. No creemos en cuotas, no creemos en subsidios, no creemos en privilegios arbitrarios, no importa cuál sea tu etnia, no importa cuál sea tu condición sexual, creemos en que se aplique la misma regla. Tal como en un equipo de fútbol, a todos los jugadores se le aplica la misma regla, ¿cierto? Y todos los goles se tienen que hacer de la misma forma, digamos en el sentido de las reglas, no de que tiene que ser la misma jugada, pero en el sentido de las mismas reglas. Entonces, nosotros creemos en eso, pero no creemos en la igualdad material. Porque, fíjense ustedes, la idea que propone el igualitarismo, el socialismo en general, es contraria a la diversidad humana, es completamente, digamos, agresiva con la singularidad, el hecho de que dentro de esa igualdad moral nosotros somos todos en efecto, en la práctica, distintos. Y como somos todos distintos, al aplicárselos las mismas reglas, vamos a producir resultados diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros talentos son distintos, nuestras capacidades, nuestras preferencias, nuestras disposiciones al esfuerzo, todo es diferente. Entonces, así como también, vuelvo al ejemplo del fútbol, va a haber jugadores que llegan al Barcelona, va a haber otros que se van a quedar en la segunda división, no por eso van a ser más infelices, pero va a haber diferencias y gracias a esa diferencia es que se enriquece todo, en este caso el deporte, pero empleándolo en la sociedad, en la sociedad completa. Tratar y pretender de que tengamos los mismos resultados desde el punto de vista económico es suprimir la singularidad, lo que te hace único y por lo tanto aplastar la dignidad del individuo. Afirmarse el contrario a movimientos como establecer cuotas, que ahora son los aceptados, ¿qué repercusiones trae? No, lo que ocurre es que el diagnóstico de las cuotas es el siguiente. Vamos a imponer cuotas, por ejemplo, de mujeres en los directorios de las empresas, ¿cierto? Porque asumimos que existe una estructura social discriminadora, patriarcal, que hace imposible que las mujeres asciendan a determinados puestos, ¿cierto?, que son utilizados por hombres. ¿Cuál es el problema del diagnóstico? Primero, no tiene ninguna demostración empírica. Es completamente fabricado desde el punto de vista intelectual, aunque históricamente puede acreditarse ese tipo de prácticas hacia atrás, ¿cierto? En el mundo moderno actual, tú tratas de demostrar que eso sea así y la verdad es que es bastante difícil. Esa era mi pregunta, ¿qué tan complicado es poder defender estas ideas? No, el diagnóstico está instalado hoy en día, pero es porque la narrativa lo ha impuesto. No es verdad que los empresarios en general no quieran contratar mujeres, ¿cierto?, solo por ser mujeres. De hecho, tienen que ser torpes para tomar una decisión así. Sí, sí sabe que la mujer es más productiva que el hombre con el que está compitiendo. Lo que le conviene es contratar a la mujer porque le va a generar mucho más rentabilidad a la empresa. Y hasta donde todos dicen, los empresarios, lo único que persiguen es el lucro y el interés. Entonces, ¿cómo resulta que persiguen el lucro para unas cosas, pero después no lo persiguen para otras? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros no podemos justificar una discriminación objetiva, que vendría siendo una ley de cuotas, es una discriminación negativa a determinadas personas en función de su género. Porque si uno dice que hay que poner a una mujer en una determinada posición, por poner un ejemplo, puede ser otro ejemplo, y está diciendo al mismo tiempo que no va a poner a un hombre solo porque es hombre en esa determinada posición. Y cuando yo sostengo que no aplico la misma regla para ambos independientemente de su género, sexo o condición, estoy sosteniendo que uno tiene más dignidad desde el punto de vista moral que el otro. Por algo no le aplico la misma regla. Y eso es, por lo tanto, desmoralizar la situación de un ser humano cuya vida tiene el mismo valor que la del otro en función de un constructo artificial que es la idea de que existe un tejido invisible de opresiones que con esto vamos a lograr resolver, lo cual es completamente falso. Además, voy a terminar diciendo algo. Donde se han aplicado las cuotas han sido tremendamente contraproducentes. Primero, no han servido para absolutamente nada para la movilidad social ascendente de las mujeres. No hay evidencia concluyente de que aumente la productividad de las empresas cuando se establecen las cuotas. Tampoco mejora el clima laboral porque se genera inmediatamente una sospecha de que las que están donde están están por cuotas y no porque tienen las capacidades. Y se produce un resentimiento entre aquellos que son marginados solamente por su género y no por sus capacidades. Entonces, desde todo punto de vista, y hay unos estudios sobre el caso de Noruega muy interesante en esto, las cuotas no cumplen lo que se propone porque no aumenta la movilidad de las mujeres hacia arriba, no aumenta los ingresos de las otras mujeres que no son las que están beneficiadas por la cuota, no producen, digamos, un cambio en la percepción pública respecto al rol de las mujeres en posiciones de liderazgo, más lo empeora y además discrimina arbitrariamente a hombres que el día de mañana son los hermanos, los maridos, los hijos, también de muchas mujeres. Entonces, creo que debemos quedarnos con la posición liberal. Estamos hablando de que existe una narrativa y una contranarrativa. La UNA se ve muy consolidada a nivel regional por los grupos que defienden valores autodenominados progresistas en Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina. Están organizados y comparten agenda. Mientras que los defensoras de la libertad individual y democrática tienen esfuerzos individuales, pero no son una agrupación cohesionada. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia de comportamiento grupal? Esta condición humana, parte importante de la condición humana, de medirse no por lo que uno tiene, sino por lo que tiene el vecino. Es, por cierto, ni siquiera es que es patrimonio solamente de América Latina. Lo hemos visto en Estados Unidos en meses recientes. Lo vemos en Europa, por todos lados. Lo vemos, no se diga, en Medio Oriente y en China, donde se llega al punto que el Partido Comunista Chino es el que maneja absolutamente la libertad colectiva, por así decirlo. Libertad colectiva. ¿Un oximorón? Sí, un oximorón. Ahora bien, creo que en eso y precisamente por esta predisposición y por esta condición humana, es más fácil, apela más a la emoción, el hablar de la comunidad, del amor y de la solidaridad y de la ayuda de los unos a los otros y de las cuotas y de la injusticia y de que los unos pocos se llevaron las cosas, etc. Es mucho más fácil explicarlo así que explicar analíticamente lo que acabas de decir. El libre albedrío, el ejercicio de la singularidad, lo que proponemos los liberales, de que efectivamente yo soy yo y mi circunstancia y que lo que queremos es asegurarnos de que podemos dentro de nuestro ámbito de competencia movernos y naturalmente respetando el del compañero para no simplemente hacer que mi libertad sea la falta de libertad del compañero. Esa es un poco la forma como nosotros lo vemos, pero es más analítica. Por otro lado, porque creemos en el individualismo, porque creemos en la singularidad, nos preocupamos mucho de eso, los otros al revés, se preocupan de la comunidad y la otra cosa es que al preocuparnos de la singularidad nosotros estamos más entregados a ir con nuestras vidas, a hacer lo que tenemos que hacer. Algunos nos dedicamos a la cátedra o nos dedicamos a la vida pública o inclusive dentro de la vida privada tratamos de lograr los objetivos sociales de crear empleo, por ejemplo, que es un objetivo económico sin lugar a dudas. Pero en el caso de los socialistas y en el caso de los comunitaristas, esto viene por otra vía. Repito, es la vía de la emoción versus la vía de la razón. Es la vía de la condición humana versus la vía de la otra condición humana que es a la que nosotros somos parte de ella y creemos en ella, que justamente es lo que nos define como individuos, como personas. Yo soy yo y en mis circunstancias, la frase famosa de Ortega. Sobre el esfuerzo comunicacional que debe existir de la contranarrativa para poder tener el evidente éxito de la narrativa de la igualdad, ¿cuál debería ser la estrategia para ti de los liberales y de los demócratas? Nosotros tenemos que recordar una y otra vez que somos los que nos preocupamos finalmente de los más débiles, de los pobres, de la gente que no tiene recursos porque es nuestra fórmula la de la singularidad en conexión con otros y en colaboración con otros, porque eso es lo que entendemos por liberalismo e individualismo sano, no esta idea que han fabricado de que cada uno es un egoísta, que no le importa nada lo que le pasa a los demás. Eso no es así. Entonces nosotros tenemos que recordar que confiando en el ser humano, nosotros tenemos una filosofía de la confianza y de la fe en el espíritu humano, en su capacidad de salir adelante y conseguir el progreso, no solo para la persona y para su familia, sino también para la comunidad. Y esa es la gracia que tiene este poder que está en cada uno de los individuos, que es no solamente mejorar su propia situación, porque uno la mejora en colaboración con otros y por tanto mejorar la de la comunidad completa, aunque uno no lo haya buscado intencionalmente como un primer fin. Y lo que tenemos que explicar es eso una y otra vez, recordarlo, insistir en todos los medios de comunicación, en las universidades, en todas partes, y también, y es cierto, es una tarea más difícil, porque apelamos más a la racionalidad que a las emociones. Y ahí está el sistema 1, el sistema 2, Daniel Kahneman, con toda su teoría de que los seres humanos somos muy impulsivos y nos dejamos llevar por las emociones más básicas, que no nos exigen razonamiento. Entonces, es más fácil decir, mira, aquí hay una persona que tiene recursos, otra que no tiene, quitémosle y démosle y resolvemos el problema. Eso, intuitivamente, es mucho más digerible que explicar los costos de mediano o largo plazo que tiene una política de ese tipo. Ahí hay que entrar a operar en una segunda dimensión y el sistema 2 de nuestro cerebro, que es el racional, que requiere más calorías, más energía, no es el que utilizamos permanentemente. Entonces, tenemos que rescatar el alma de este liberalismo, que es esta preocupación por la singularidad, pero en conexión con los demás y como la fórmula de éxito para los más desfavorecidos. Los otros lo que hacen es que tienen un discurso que suena bien, pero finalmente lo que consiguen es servirse ellos de una falsa propaganda de la cual convencen a un conjunto de personas para hacerse del poder, llenarse los bolsillos, ejercer el poder en su propio beneficio y el resto sufre en la miseria o no logra prosperar como deberán prosperar. Y este es el ejemplo de todos los países socialistas de la historia. No hay ni uno que le haya ido bien. Han sido todo un fracaso. Incluso Alemania Oriental. Yo estuve en Alemania Oriental. Bueno, incluso ahí fracasó. Y si no le funcionan los socialismos a los alemanes, no le funciona a nadie. Eso se los digo desde ya. Sí. Y la verdad es que, conectándolo con lo que me preguntas de la neoinquisición, que ya es un tema en sí mismo mucho más profundo incluso, en algún sentido, si perdemos la hegemonía cultural en las órbitas intelectuales, en las universidades, en los medios de comunicación, en los espacios del arte y todo, los que creemos en la libertad del ser humano, no vamos a poder derrotar, o por lo menos mantener a raya, porque derrotarlo definitivamente es imposible, pero mantener a raya este espíritu que también tenemos los seres humanos colectivistas, autoritario, totalitario, que busca aplastar al otro para que no se destaque. Tenemos que tener parte de la hegemonía cultural del lado de la libertad, de lo contrario estamos perdidos. Axel, recordando ejemplos como Ori o Aungemayma, que han modificado sus estrategias para alinearse a lo políticamente correcto, ¿valoras estas acciones como una rendición de las empresas ante la narrativa de la igualdad, o un cambio legítimo ante lo que los consumidores y el mercado, en este caso, demanda? Hay que distinguir dos dimensiones. Una es lo que empresas privadas, ejerciendo el derecho a propiedad y la libertad de ser disponible de sus recursos, pueden hacer. Y otra es la matriz cultural en la cual operan esas empresas privadas. ¿Cierto? Cuando la matriz cultural en la cual se desarrolla el mercado cambia, evidentemente que van cambiando las decisiones de marketing y de producción de las empresas porque tienen que generar utilidades. Entonces, el problema que estamos experimentando es que la sociedad, tú lo ves muy claramente en Estados Unidos, pero en Occidente en general, está retrocediendo hacia un creciente tribalismo y una fórmula de relacionamiento divisivo que reprime la libertad de expresión y que establece lo de la corrección política como lo únicamente aceptable. Entonces, cuando cambia la matriz cultural hacia allá y tienes un clima cada vez más totalitario de opinión, ¿acuerdas John Stuart Mill en el ensayo sobre la libertad? Como hablaba de que la sociedad puede ser o ejercer un despotismo más duro que el del peor tirano, en su opinión. Bueno, entonces tú tienes un desplazamiento de los comportamientos también hacia allá. Por poner un ejemplo, tú vas a un país como Arabia Saudita donde predomina un islam radical y evidentemente las empresas no están promoviendo bikinis con muchachas semidesnubas porque eso probablemente te dan la pena de muerte si tú lo haces. Porque también hay toda una cultura que rechaza eso. Entonces, ¿eso significa que está mal la decisión que está tomando la empresa? No, lo está tomando dentro de una matriz cultural determinada, también la está reforzando. Entonces, tampoco es que no tengan ninguna responsabilidad. Pero en Estados Unidos no hay esta pena de muerte. No, pero si tú no te sumas, te boicotean, te hacen campañas negativas en los medios de comunicación, te desindexan de algunos índices que son hoy día de integración, igualdad, todo ese tipo de cosas. O sea, pagas un costo económico. No hay un costo. Economista, ¿usted también ve este costo? Mira, esto de la igualdad es un poco como el cero de Kelvin, ¿no? Existe en teoría. En la práctica no, porque la termodinámica lo impide. Siempre la temperatura va a estar por encima de cero, porque si es cero, pues entonces no hay nada. Es así de simple. Hablar de igualdad suena bonito, pero de acuerdo que la igualdad tiene que ser la igualdad de la persona, como ser humano, como su ser. Esa es la manera de concebir la igualdad. Inclusive, hasta cuando se habla de la igualdad de oportunidades, ese es otro tema muy relativo, ¿no? Porque no hay igualdad de oportunidades, simplemente no las hay. Sea por razones geográficas, sea por razones de sexo, sea por razones de cultura, sea por razones de la circunstancia histórica, sea por religión, sea por lo que sea, pero no va a haber igualdad de oportunidades. Lo que sí debe de haber, por último, es igualdad ante la ley. Claro. Es un estándar diferente. Entonces, en la medida en que la narrativa liberal, primero, toma algunas de las direcciones o algunas de las ideas de los socialistas en cuanto a promoción. ¿Cómo promocionas? ¿Cómo armas los grupos que son los grupos focus, los grupos que de alguna manera vas a pretender que sean los que vayan irradiando las doctrinas? Segundo, tener una narrativa que sea lo suficientemente sencilla respecto de que es el mercado y es la economía libre la que crea las mejores oportunidades. Y que lo estamos viendo en la historia. Siempre ha sido así. Y siempre el fracaso, la desigualdad. ¿Cómo es posible que en la Venezuela de hoy haya distribuidora de Ferrari al mismo tiempo que la gente está comiendo basura? Eso te da los extremos entre la opulencia y la miseria. Son los extremos que yo, que he vivido un poco más que ustedes, pude ver, porque yo sí pude estar dentro de todos los países socialistas, comunistas, y ver exactamente cómo era la vida allá. Y francamente, por decir lo menos, era aburrida, ¿no? Y por decir lo más, no llegaba a ningún lado. Entonces, y te digo, porque me tocó caminar de Berlín Oriental a Berlín Occidental. Y pasé de la noche a la luz. Esa es la diferencia que hay entre el socialismo, el comunismo, y el capitalismo y economía de mercado. Y para ir a lo de los Ferrari, ese es el mejor ejemplo de que, finalmente, el socialismo es la privatización del capitalismo. Al final, son unos pocos que hablan de la igualdad, se establecen en el poder, como en la rebelión en la granja de Orwell, ¿cierto? Ellos aprovechan todos los lujos y viven con los máximos placeres que el capitalismo puede ofrecer, impidiendo que todo el resto lo haga. El capitalismo es una fuerza tremendamente democrática. Eso es lo que a la gente le cuesta asumir. O sea, que cualquiera puede ir a comprar, abrir un negocio y hacerse rico, y el día de mañana, si le va muy bien, comprar un Ferrari. Pero en el socialismo eso es imposible. Tú no puedes hacer eso. Porque hay un Estado que planifica la economía de punta a cabo, y un Estado es un grupo de personas que controla al Estado, porque no existe el Estado en abstracto, que se beneficia de ese poder que ejerce reprimiendo a todos los demás. Entonces, la trampa más grande, yo diría, de la historia narrativa, por lo menos en los últimos 100 años, es el discurso igualitario. Axel, antes de despedirme, para cerrar la edición y aprovechar que estás aquí, estamos afirmando que se están perdiendo diferentes batallones de lucha contra la narrativa de la igualdad. ¿Cómo analizas el rol de la Universidad de Chile y de los diferentes mecanismos de educación en general? Las universidades han tenido un rol muy importante. La hegemonía intelectual, vale decir, el profesorado, sobre todo en la humanidad y ciencias sociales en general, son hostiles, estos profesores, a las ideas de libertad, son colectivistas y han servido de cuna para asusar todos los movimientos estudiantiles que comenzaron con ese proceso de desestabilización en Chile. Ahora, también hay que decir que las universidades no se preocuparon a tiempo de hacer reformas para reducir los costos de la educación superior y eso fue algo muy criticable, como por ejemplo reducir la duración de las carreras, ese tipo de cosas, que era bastante caro. Y había un problema objetivo y que había que atender, pero en definitiva se atendió de la peor forma. Ahora estamos dando gratuidad a un sector importante de la población que va a ir a la universidad. La idea era dárselo al 100% que vaya a la universidad, que es el sistema de Argentina y otros países. ¿Y qué va a pasar? Pensar que esa gratuidad, por supuesto, es dinero, que no se invierte, donde hay que invertir lo que es en los bebés, los niños más chicos, es donde más indiferencia hace la formación, todos los estudios te muestran eso, que tienes que invertir los primeros meses de vida, años de vida, y no cuando estás en la universidad. Pero como los bebés no salen a marchar, entonces ellos no les dan esas cosas, se lo dan a los estudiantes universitarios. Es regresivo, porque la gente que va a la universidad en general es de sectores más acomodados que la que no va a la universidad y por tanto se financia con impuestos de todos, la educación de personas que van a tener mayores ingresos. Y finalmente también hay un sector, un segmento de estos estudiantes que salen y no tienen trabajo. O sea, que estudian gratis varios años, cuestan una fortuna, y estudian carreras inútiles. Y que no están alineados, ¿cierto?, el sistema de precios con lo que ellos tienen que salir. Porque si ellos tuvieran que pagar los bolsillos, ellos la pensarían tres veces antes de estudiar una cierta carrera y no otra. Porque estarían viendo, bueno, ya que invertí todo este dinero y tiempo, ¿cómo recupero? ¿Y qué me va a hacer la vida más rentable? Entonces estamos creando legiones de personas graduadas en humanidad y ciencias sociales, por lo demás, con bastante sesgo ideológico, que terminan siendo activistas en contra de la libertad, porque a su ideología se suma la frustración de que al salir al mercado no tienen un empleo que les remunere como ellos esperan. Mencionaste que hay un problema objetivo que no fue tratado en su momento y que de ahí fue aprovechado por otros grupos para poder exaltar emociones y, bueno, la problemática. De ahí podríamos concluir que cuando existe un problema o un descontento en la sociedad hay que llegar antes que el otro. Hay que anticiparse permanentemente con políticas públicas, económicas, que ofrezcan una solución y una salida y no hacer que, lamentablemente, fue el problema del establishment y de las élites en Chile, como que el problema no existe. Porque, claro, cuando tú estás en la élite, y esta habrá una crítica a las élites, y estoy hablando de las élites liberales, de centro derecha o de centro izquierda incluso, estás muy cómodo. Tú no tienes el problema en general de cómo pagas la universidad de tus hijos. Entonces, si es muy cara, no te importa. Y, en consecuencia, el malestar tú no lo estás percibiendo, pero se va acumulando. Y entonces eso lo aprovechan estos discursos más radicales. ¿Usted ha podido ver o experimentar esta comodidad de parte de las élites que ha ignorado o dejado pasar estas problemáticas? Todo el tiempo. Todo el tiempo. En general ha habido mucha pereza mental. Es que, mira, la libertad no es gratis. La libertad hay que trabajar, la hay que sabérsela ganar. Y hay que saber ganar la narrativa también. Y yo creo que en esto, la tarea de los comunitaristas ha sido, y hay que admitirlo, ha sido mucho más efectiva. Y las universidades han caído presa para eso. Ahora, dentro de ese grupo de universidades o de educación superior, bueno, siempre habemos las almas que no nos acostumbramos a la posibilidad de ser parte de un rebaño, sino justamente de saber ser individuos y personas que apreciamos la condición de ser un ser humano. Y eso, felizmente, la disciplina económica, que es la economía, que es mi disciplina, tiene una riqueza conceptual muy grande, porque nos lleva por todos los vericuetos posibles desde las violaciones a los derechos individuales a la recuperación de los derechos individuales. Hay ejemplos importantísimos de pensamientos liberadores, como los que hubo en la escuela de Salamanca, como lo que hubo, en cierto modo, con Adam Smith, lo que hubo con Castellón, lo que hubo con los austríacos. Todos estos son elementos liberadores del pensamiento, que no solamente terminan encasillados en una sola disciplina, que es la economía, sino que son universales, porque son temas que se aplican en el derecho, porque son temas que se aplican en la sociología, porque son temas que se aplican en la vida diaria. Así que, desde ese punto de vista, siempre es una brisa refrescante poder compensar en temas de esta naturaleza. Los dejamos invitados a leer a los autores de la Escuela Austríaca de Economía, sobre todo, que son mis favoritos. Invitados, no, de ver, mejor. Ah, sí. Bueno, se pueden ver en YouTube también algunos. Muchísimas gracias por su participación, por la aclaración de conceptos, por haber sido parte de este espacio. Y antes de retirarme, solamente quisiera, como síntesis de lo que hemos conversado, decir que se mantienen vivas las palabras de Thomas Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Con esto nos despedimos, un segmento de Entrevistas U.S. Entrevistas U.S.